Ede Norte insiste en que aumento de la factura eléctrica se debe a un mayor consumo. El gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Norte, Ede Norte, Andrés Cueto, insistió este martes en que el aumento de la factura eléctrica registrado en los últimos meses se debe al alto consumo de energía de los usuarios motivados por las altas temperaturas que se producen en el verano. El funcionario externó la necesidad de que la población aprenda a ahorrar energía. Sobre las movilizaciones significadas en los últimos días para denunciar el aumento en más de 100% de las facturas, Cueto afirma que esas jornadas son realizadas debido a que el gobierno central está en un proceso de repostulación presidencial. Destacó que en su gestión la institución ha experimentado una profunda transformación. Lo que le ha permitido pasar de ser una empresa líder en la distribución, comercialización de energía eléctrica a una fuerza impulsora del cambio y la innovación en la industria. Como resaltó que han invertido cifras significativas en la infraestructura de redes eléctricas y subestaciones, las cuales han sido modernizadas y repotenciadas. En ese orden informó que desde Edenorte han redoblado los esfuerzos para ser una empresa socialmente responsable a través del fortalecimiento de iniciativas comunitarias, colaborando estrechamente con organizaciones locales para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Ahí están las imágenes que apoyan esta información. Y vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el aumento de la factura eléctrica se debe realmente al mayor consumo durante el verano? Esa es la pregunta. Hagan el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Considera usted que el aumento de la factura eléctrica se debe realmente al mayor consumo durante el verano? Nadia Agramonte, adelante. Bueno, señores, este es un tema candente, así como las altas temperaturas. La República Dominicana realmente, aunque hay un calor extremo… Es un tema de alta tensión, no hay por dónde agarrarla. No, no, esto da electricidad, te electrocuta como quiera. Realmente, independientemente de que la temperatura haya aumentado, de que haga más calor, pero no es posible que en una casa, en una residencia, se consuma tres y algo más de las cantidades que normalmente consume. Eso no es verdad, señor Andrés Corte. Puede ser que sea en su casa que se esté consumiendo mayor cantidad de electricidad, pero ese tablazo eléctrico que llega a final de mes a cada residencia, no es por eso. Se está abusando del dominicano con las tarifas eléctricas. Y sumado a esto, los apagones constantes que estamos recibiendo. Algo que, como dicen muchos, y que lo voy a repetir, que se ha vuelto un cliché, era cosa del pasado. El dominicano no puede seguir en este retroceso. No puede seguir teniendo luz cuando le parezca a una distribuidora de electricidad. Ni mucho menos pagar una factura abusiva. No podemos continuar con esto. Y reitero, había dicho anterior en otro programa que a nosotros nos llegó la electricidad más del doble. Entonces, ¿consumimos más del doble? No, no consumimos más del doble porque seguimos teniendo los mismos equipos y seguimos teniendo el mismo consumo porque tenemos los mismos equipos. Puede ser que haya aumentado un poco más porque necesitemos en el día quizá, ¿verdad? Encender los abanicos o abanicos, áreas donde uno no frecuenta. Pero, señor, no es posible que tres veces se multiplique el consumo de electricidad en una residencia. Entonces, las horas de apagón también las pagamos porque al parecer esas se suman. Porque si descontamos ese consumo que no hay mientras nos apagan, se supone que no debería haber un aumento tan significativo. Les reclamo que tiene la población, reclamo que tenemos casi todo, casi todos los dominicanos. No es porque estamos consumiendo más, porque de hecho pagamos la electricidad. Si no lo notáramos como una necesidad, si no notáramos, si no sintiéramos que es un servicio necesario para poder vivir, para poder operar en la casa, para uno poder tener paz, tranquilidad, descanso y que esa casa se convierta en un hogar. Entonces, no estuviéramos yendo a Edenorte y tampoco estuviéramos reclamando estos apagones, ni tampoco ese subión eléctrico que tenemos. Están jugando con la estabilidad del presupuesto familiar. Y eso no puede seguir así. Bien. Gracias, Nayi. Yerian. Miren, hay personas que a veces cuando la colocan en un puesto, sea público o privado, pierden la vergüenza, pierden hasta la dignidad por justificar lo injustificable. Y el mejor ejemplo de eso es Andrés Cueto, que dijo aquí en este pasillo de Telenor hace un tiempo, esa imagen que usted está viendo ahí fue cuando él dijo que en la República Dominicana no había apagones, que los apagones habían cesado a partir del 16 de agosto cuando entró Luis Abinader, una mentira, y que habían apagones en China, en Turquía, en la India, no recuerdo qué otro país mencionó, pero dijo eso. Hoy, este señor, que para mí no es más que un sinvergüenza, lo digo responsablemente, ojalá lo traigan un día para decírselo ahí, que dice que el aumento de la tarifa eléctrica se debe al consumo. No, señor Andrés Cueto, no podemos estar consumiendo más porque hay más apagones. Recuerde usted que los apagones eran algo ya del pasado. A partir del año 2020, con la entrada en funcionamiento de Punta Catalina, los apagones, quiera usted creerlo o no creerlo, eso se puede demostrar, habían cesado los apagones en la República Dominicana. Sin embargo, han vuelto. Ayer no había luz en mi oficina, antes de ayer tampoco, que hay que salir de la oficina porque si no hay energía eléctrica, los aires no funcionan y quién aguanta un edificio cerrado, y hay que salir y cerrar. La productividad entonces merma. Y no hay forma, Andrés Cueto, de que a una persona le aumente el consumo de 800 pesos a 20 mil pesos. Déjeme, si me da tiempo, buscar el nombre de una persona, que lo tengo aquí anotado en mi teléfono, en el otro teléfono, para que la gente vea cómo a una ciudadana de aquí de San Francisco de Macorís le sube la energía eléctrica de 800 pesos, ¿qué es esto?, a 20 mil. ¿Y qué está haciendo ella? Me imagino que puso un taller de soldadura y un cuarto frío en su casa. Un abuso de parte del señor Andrés Cueto, con todo el respeto que él no se merece porque no respeta al ciudadano, o no se merece respeto porque una gente que le hable tanta mentira y que se crea que el pueblo es tonto y que se quiera burlar del pueblo, entonces no se merece respeto de los ciudadanos. Entonces, yo quiero preguntarle a él cómo, aquí la tengo anotada, a Evangelista Muñoz le sube la tarifa eléctrica, le aumenta la tarifa eléctrica de 800 pesos que pagaba a 20 mil. Y una pregunta que ojalá Andrés Cueto la pueda responder, abusador. Bien, gracias. Francis, adelante. Bueno, como digo... Espérate, 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 con el perdón tuyo. Yo quiero que tú hagas un ejercicio de respiración, inhala, exhala un par de veces. Bien, porque es una galleta, es una galleta que debe darse a ese hombre. En la boca. Tranquilo, hermano, piensa en un buen pulo. Mira, mira lo que yo tenía. Morrison, oye esto, Morrison, Alcántara, Ito y Andrés Cueto tienen la misma característica conservando su puestecito. Óyeme, hay que tener una cachaza para seguir reproduciendo al país que lo está observando, que está sufriendo la mitomanía en exceso de este señor. El crear fábulas, mentiras, y culparnos a nosotros de consumir más. No puede haber más consumo en una casa cuya costumbre de salir a trabajar es la misma durante los 365 días del año. Es la misma. Es ahí. Ahora, desconozco en la casa que están habitadas y que ya hayan producido un nuevo cambio de forma de vida. Pero te voy a decir una cosa. Si se ha mantenido estable en esas casas, que aunque hayan personas durante el día consumiendo energía y pagan 3 mil pesos, ¿cómo le suben a 6 mil 700? Y en el próximo mes le suben a 11 mil. Y recientemente a 14 mil. La gente no está dando la información. Mitómano enfermo. Pero, a pesar de que usted dice que esto es impulsado porque se está en reelección, como que la oposición está tirando. Si la protesta, dice él. Si la protesta, ¿verdad? Es porque está en reelección. Yo le voy a hacer una preguntita, mitómano a Andrés Cueto. Y usted entiende o garantiza que esa campaña que usted habla y critica, el pueblo se la va a tragar sin presentársela al que pretende reelegirse. Porque yo no reelegiría a nadie que me esté atacando tanto el bolsillo y la inestabilidad económica de mi familia. Yo admiro a Luis Abinader, lo felicito, pero sería la última. Porque la verdad es que así no se gana reelección. Usted atacando el bolsillo de la gente porque usted no está produciendo ningún bien social que favorezca a las intenciones del presidente. Francis, pero esto hace tres meses que viene... En progresivo. Exacto. En progresivo. Y el presidente recientemente dice que va a la reelección. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es un hablador. Un vulgar hablador apoyando, apoyando su puesto, justificando lo injustificable. Señores, o reaccionamos o quizás yo me quede ladrando a la luna como el lobo solo. Pero no le admito abusos de esa naturaleza. Y lo vamos a seguir llevando a las últimas consecuencias. O sea, tenemos tres procesos. A mí hay que demostrarme que mi casa, en las condiciones que se queda cada día, yo estoy consumiendo más. Y me hicieron, y agradezco que fueron a hacerme ya el primer chequeo, que nunca habíamos ido, nunca habíamos visto un tipo de chequeo de esa naturaleza. Entre líneas tuvimos que apagar todo. Es decir, todo un proceso que a mí me gustó. Bien. Bien. Escúchame, Maduro. Tenemos la llamada. Pero me llegó más barata. Me he comunicado con la señora. El diablo. Mírenme. ¿Quién me dio de seguir igual? No es. Para que el público que está viendo el programa, y por respeto al público, para que no me crean a mí, ¿verdad? Y le escuchen de su propia voz. La señora evangelista Muñoz, que vino hace un tiempo aquí a hacer una denuncia terrenor, yo le tomé su número. Está en la línea telefónica. Buenos días, evangelista. Buenos días. Cuéntenos, ¿en qué sector es que usted vive? En el sector San Martín. De San Francisco de Macorís, ¿verdad? En Rabo Echivo. En Rabo Echivo. Sí. ¿Cuánto usted pagaba normalmente de luz? Yo pagaba 700, 800, hasta mil pesos. ¿De cuánto fue que le llegó la última vez? A mí me llegó de 20.559. O sea, usted pagaba 700, usted puso algún taller de soldadura, un cuarto frío para enfriar cerveza. Convirtió la casa en industria. Si ustedes quieren, pueden venir aquí, en la UBG 245, para que ustedes vean mi casa. No, yo conozco esa calle. Y yo no tengo luz. Yo la apagué, a los dos días me la aportaron y yo no tengo luz. Es mi papá que le está pasando un alambrito para una extensión para... Sí, hombre, porque el que abusa así, de esa manera, el pueblo tiene que buscar alternativas. ¿Y qué pasó después de eso? Sin yo tenerlo, me mandan el recibo. ¿Y de cuánto? ¿Y de cuánto? ¿Cuándo le llegó ahora? Espera, eso no me va a buscar, ¿no? Es un abuso. Para que ustedes vean, señora, el nivel de abuso. Mira, si el presidente no atiende esta parte, si el presidente no atiende esta parte, le va a ir mal. Ay, señor. Y yo quiero preguntarle, pregúntame si ella votaría, pregúntale al final, que si ella votaría por un gobernante que ha abandonado y no le está haciendo caso a los abusos que están cometiendo sus funcionarios. Y todo por un cheque, todo por ganarse su salario. Vamos a ver. Señor, ángame, de 600... Lo correcto. Ahora le llegó a 600. Lo correcto, porque es un mes de arrobo que hubo. Claro. Un mes no. Un mes no tres meses de arrobo. Un año más de un año. Ahora le llegó a una factura. Gracias, evangelista. Ya no comunicamos. Gracias, evangelista. Pero miren. Que se puede transformar. Y mira. Sí, muy bien. Mira, mira. Esta muchacha, ¿cómo fue la que dijo que, mándame la factura que te la aumenta? Dio en el clavo. Se puede aumentar desde la oficina la factura eléctrica. Miren. Hay una situación. El día que se dijo, hágase la estupidez, salieron corriendo los directores de Denoso. Pues no solamente el cuento. Pero, pero, históricamente, esa... Morrison. No, no, todos. Andrés. Todos los que han estado ahí. Mira. Fuera de ahí. No, pero... Alcántara y Hito. Yo te voy a dar una lista de todos los disparates que han dicho a través de los tiempos para justificar las estupideces y el latrocinio que se realiza, que se comete en esa institución. Así es. Históricamente, no es el de Norte, no, desde que era CDE. Miren, una vez, un señor que dirigía esa entidad, que se llamaba Julio Sauri, que le decían Julio Fuá, por lo tanto, se apagó. Sí. Sí, me acuerdo ahora. Le pusieron Julio Fuá. Julio Fuá decía que las chichigua eran las responsables. ¿Pero en qué año fue eso, amado? No, no. Eso fue ayer. Eso fue ayer. El 90 a principios de la ley. Pero cuando eso ni siquiera había internet. No, 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 no. Y debería por lo menos respetar a la gente que está un poquito mínimamente... Lo que se quedaba encendido en la casa eran las neveras después. Pero bueno, las chichigua, decía, se enredan y eso provoca un que yo qué en la tensión eléctrica y la luz se va. Cuando hay mucha chichigua, se va la luz. Hubo otro, creo que fue el gobierno de José Blanco que dijo que eran los tenis. ¿Tú ves en los barrios? Sí, que los tiran los tenis. Tiran los tenis amarrados para que se enganche. Decía que era eso. Oye esa vaina. Mayor consumo, dicen ahora. Falta de combustible. No es que no hay combustible. Como hay un problema de un barco que se averió, que no pudo salir, que no llegó el combustible. Aparones financieros. Exactamente. La planta no funcionaba. Avería en la línea. Eso ha sido siempre. No sé si ustedes recuerdan. Una avería en la línea. Hay otra, la pérdida de un 30% en la transmisión. ¿Recuerdan de eso? Problema con los generadores. Esos son los financieros. Que no le pagaban y apagaban. Señores, ha sido una constante en este país el tema de la energía eléctrica. Y cuando ya salíamos, como dice el refrán, cuando éramos muchos, parió la abuela. O sea, se creó el problema. Echamos para atrás. Hemos retrocedido. Lo lamentable de todo esto es que esta gente cree que uno es estúpido y quieren. Miren, miren. Un caso particular como ese de la señora. Eso era para decirle a él. Miren, no le corten la luz. Vamos a averiguar qué pasó. ¿Por qué esta señora de 600 pesos, de mil pesos, pasa a 20? Señores, estamos hablando de mil y pico por ciento. Deben hacerlo. Eso sería lo menos que pueden hacer. Si a ella le pasa eso. Son casi dos años en una sola factura de consumo. Vamos a ayudar a esa familia. Vamos a coger ese caso. Si a ella le pasa eso y se dan cuenta, tienen que entender que lógicamente algo hay. Vamos a dejarle la luz. Algo mal en Dinamarca. Porque el problema probablemente sea de nosotros, no de ella. No perjudiquen al ciudadano. Respeten al ciudadano. Por Dios. Señores, nosotros vivimos... Es un verdadero latrocinio lo que se está cometiendo. Lo peor del caso es que en sectores donde se roban la luz, como vulgarmente se dice, ese consumo que se refleja, que nadie paga, no lo cargan a nosotros. Sí, claro. Que tenemos contadores y que pagamos y que recibimos cuánto consumimos. No, no se sabe cuánto consumimos. ¿Cuánto nos cuesta consumir? Aquí hay lugares que consumen energía que no tienen contadores. Que lo que tienen es un pago establecido. 300 pesos tú, 500 tú, 400 tú, así es. Entonces, es lo que tú dices. La luz que ellos consumen, que no pagan, la pagamos nosotros los que pagamos la luz. Yo agradezco. Entiéndase que hay muchos vecinos viviendo del país vecino, viviendo en condiciones de hacinamiento, en construcciones y en casas abandonadas. A eso sumado a muchas personas. Con un cable que bajan del palo de luz y lo meten a la casa. Y que lo ponen en la noche, lo ponen de noche. Hay un consumo excesivo porque no sabemos cuánto están consumiendo. Yo agradezco las atenciones de la encargada aquí del norte, una señora muy amable. De Pedro, que se interesó en nuestro caso. Pedro. Moronta. Pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de la institución a la cual ellos sirven. Y que Andrés Cueto dirige y sabemos que lo hace adrede. Y que con su comentario hiere muy duro a la gente que ha sido víctima de sus manipulaciones. Porque eso es una manipulación. Yo sé que tú a partir de este momento, quizás quien sabe que parte del día va a estar sufriendo por este comentario.